Sí, la verdad que no esperábamos a tanta gente porque el día de San Juan estaba lloviendo a chorros, no hacía mucha calor y en el lavadero, pues bueno, luego fuimos a desayunar 60. Llenamos el Molina, vamos de arriba abajo, muy bien, vamos contentísimas de que venga tanta gente. Y el día de las estrellas, pues también, sobre todo vinieron adolescentes, algún niño pequeño, con las mamás, gente joven mucha. La directiva está muy contenta con la respuesta de las asociadas y esperan que sigan participando igual en las próximas propuestas. La siguiente no tiene desperdicio. Vamos, el día 23, una visita guiada por Daroca, veremos, digo yo, que tienen allí catedrales, conventos, cosas que por fuera las hemos visto, pero por dentro no, y encima nos explican. Y luego el museo de Manuel Segura, que también yo alguna cosa que he visto por la tele tiene que ser interesante de verlo. Todo esto con guías, explicado, y hemos decidido el autobús pagarlo entero y solo cobrar el precio de la actividad, que son 7 euros, que está muy bien. Para la directiva es fundamental tener previsión para organizar esta y otras actividades. Por eso... Sobre todo pedimos que a ver si pueden acudir el día de apuntar, porque es que se nos van apuntando a lo largo del tiempo y nuestras previsiones, pues no, pues igual cogemos un autobús pequeño, tenemos que ir ampliando, pedir más, rogamos eso. También apuntamos el día 2 para un posible viaje a la playa, digo posible porque no se suele apuntar mucha gente. Si llenamos un autobús, para nosotras solas, perfecto. Sería el día que tenemos previsto y vale. Pero si, por ejemplo, solo son 10, 15, pues un autobús, pues vamos, no sale viable ni de qué. Entonces podíamos juntarnos con una asociación que hay en Monreal, que creo que el año pasado ya fueron con ellos, y así entre los dos, pues sí, se llena el autobús y sale más económico. Recuerden, mañana de 7 y media a 9 y media en los salones de Ibercaja nos esperan a todas. Recuerden, mañana de 8 y media en los salones de Ibercaja nos esperan a todas.